El día de ayer vamos a subir a un nuevo personaje a Tier 2 y se abre una nueva serie en el canal Y si escuchaste bien, dije el día de ayer porque lo estoy grabando el día anterior al que lo van a estar viendo Y pues para variarle un poco el saludo ¡Ay que tal amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como le diste en el título, hoy vamos a subir a Ciclope a Tier 2 Pero eso no es todo, se abre una nueva serie en el canal, la cual va a consistir en Road 2, sacar a Phoenix Número fucking 1 Y si quieres saber que pasa con Ciclope en Tier 2, te invito a que te quedes y veas todo el video Así que, a darle duro al almendruco Y pues evidentemente, antes de ir a las pruebas, les voy a enseñar como tengo al Ciclope equipado Como pueden ver, Uniforme Clásico, Hulk Cabreado, todas las habilidades Elma 6 Les despliego los detalles en pantalla, le pueden poner pausa y si tienen a su Ciclope lo pueden comprar Tenemos aquí el equipo con ataque de energía, todas las defensas PG, recarga de habilidad con daño crítico Y un obelisco que tiene PG Max con Invencible de 4 segundos y nos hace inmune a todo tipo de miedo O sea, si llega alguien y dice, ¡Boot! ¿Te asusto? Pues este men nos asusta Ciclope, desde el momento en el que salió, se volvió una leyenda Gracias a su habilidad Número 5, que es evidentemente lo que más destaca de este personaje La habilidad Número 5, aparte de que parece que se queda pegada, se queda bugueada Hace un daño increíble Y quitándole y agregándole más cosas, aparte hace que los enemigos queden aturdidos Hasta que mueren Entonces, sí, Ciclope es una máquina desde que salió Evidentemente todos los personajes que entraron en la actualización de los X-Men Son bastante buenos, bastante útiles Y sí, dije todos Incluyendo a Bestia Ya luego les haré un video de Bestia Pero sí, en general, esta actualización de los X-Men Todos los personajes me encantaron Y vean lo que les digo de la habilidad Vean nada más, ¡Qué chulada! Ese personaje realmente no necesita subtierdos para nada Pero se lo vamos a subir Porque queremos desbloquear a Phoenix A Phoenix Así que, uno de los requisitos que nos pide esa guachina Es sacar a todos en tierdos Y este va a ser nuestro primer pasito para llegar a Phoenix Me lo traje a la misión de Baron Mordo No por nada en especial Sino porque ya jugué todo Y es lo que me queda por jugar Estas misiones ya no las juego Desde que saqué a todos los personajes de Doctor Strange de 6 estrellas Ya pasaron estas misiones a ser un segundo plano Debería de jugarles más seguido Tanto para la experiencia como para farmear biometría Pero sí, no los acostumbro a jugar Aparte de que ahora te piden muchísima energía Lo cual prefiero usar esa energía para invasión de jefe mundial Entonces Realmente Lo único Que puedo decir Que no me gusta de Cíclope Es que no se recupera Ay sí, oí esa mamá No, la verdadera Lo único que no me gusta de Cíclope Es que a veces se queda tan pegado en su habilidad número 5 Que a veces para esquivar otro golpe Es complicado Eso es lo único que no me gusta de Cíclope En general este personaje es una maravilla Tanto para historia Tanto para jefe mundial Tanto para Shadowland Tanto para su madre en tanga Para todo esto es bueno el buen de Cíclope Y pues evidentemente Vamos a probarlo En guerra contra Corvus Glaive Él va a estar solo Puse a Tormenta y a Rayo Negro Solamente porque hacen equipo con él Y vamos a ver cuánta ignorar esquiva Posee Cíclope Porque como pueden ver Nos está esquivando muchísimo el Corvus Pero le estamos haciendo daño de cualquier cosa Esperemos que con su tier 2 Mejore su ignorar esquiva Ya que pues Como pueden notar Pues díganme ¿Quién tarda tanto bajándole la primera vida? Aquí es donde realmente es muy útil Tener strikers de ignorar esquiva O ponerle un liderazgo con ignorar esquiva Pero lo que realmente queremos En este video Es sacar todo el potencial que tiene Cíclope Para demostrarnos Que él es capaz de poderse pasar A Corvus solo Pero nos está esquivando El 99% de todos los ataques Lo cual no me gusta ni un pelo la verdad Pero pues veamos Qué tan lejos podemos llegar Algo que posiblemente No esté muy bien en mi personaje Sea el obelisco El obelisco si es bastante malo Debería de ponerle mejor Uno que me haga invencible En vez de que No, en teoría si me hace invencible Pues realmente Lo único que le falla Es que no se recupera Como se debería de recuperar Es lo único que no me gusta Pero es cierto Tiene invencible Ya se me había olvidado Pero Pues nada La única ayuda que recibimos Evidentemente Es la que sale De De los personajes Por voluntad propia Y una Una cosa que casi nunca menciono Bueno de hecho Estoy empezando a mencionar Más seguido en los videos Es el tema de De que es mucho más complicado Jugar con el puro personaje Que andarlo cambiando Que tener strikers Y todo eso Entonces por eso ven Que a veces me matan Demasiado rápido Por eso ven que a veces Los personajes no aguantan Tanto los golpes Pero no es porque En si el personaje sea malo Uy Que golpe eh Si no porque Pues como Los estoy jugando Vean ahí me equivoqué De habilidad Como los estoy jugando Hacia lo loco Sin cambiarlo Sin cubrirlos Sin nada Pues realmente Ahí se nota cuando Pues Dicen Uy Hay muchos que son capaces De pasarse el jefe mundial En tier 2 Entonces Esperemos que La ignorada esquiva No nos sea Pues de mucho Desagrado Y de poca De poca utilidad En este caso Entonces Vámonos a subirlo A tier 2 Papus Si tú me quieres Dame una sonrisa Tariroriro Vean Vean nada más Me acaban de dar Mi vale de tier 2 El día de hoy Ya lo voy a utilizar No Pero vean La ventaja La ventaja de esto Es que Es nuestro primer paso Nuestra primera semilla Para poder sacar A Fenix Entonces Le damos a desarrollo Oh Si Nena Lo tenemos Si que si Subió A 16000 De ataque de energía Bastante brutal Y tenemos Visor Mejorado Aplica Ignorar Esquiva Yo todavía leído El tier 2 Este wey El año de la habilidad Aumenta Y el adicional Potencia La efectabilidad Radiación Ambiental Perfecto Entonces Con este Ignorar Esquiva Yo creo Que Corvus Glade Va a quedar Pero bien Corvus Me iba a decir Un chiste Pero realmente No se me ocurrió Nada No Misión De historia Misión De historia Échale Ciclope Échate el pasito Aquí Bueno Realmente Que más Les puedo decir Maravilla De personaje Belleza Nata Poder Supremo No 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 Que más Que más Podemos comentar Del bueno De Ciclope La verdad En el día En el que le di Megavale Nunca Me arrepentí Aparte De que avance Más rápido En las misiones De los X-Men Échale Me ha sido De gran ayuda En pisos De Shadowlands Porque evidentemente Él se pasa Uno solo Y pues si Ha terminado Realmente Yo no recuerdo Cuanto hizo En tier 1 Pero también Lo van a tener Aquí En la edición Dragonil En pantalla Para comparar El tiempo que hizo De tier 1 A tier 2 Pero yo la sentí Bastante 35 segundos Creo que ha sido De los tier 2 Más rápidos En pasarse Este piso 35 segundos Que dice Loco También venimos De nuevo A la misión De varón mordo Veamos Si aquí también Lo hace tan rápido Como presume ser De veloz El cíclope Es que vean Nada más Es que tiene Las habilidades Perfectas Tiene habilidades A larga distancia Habilidades A larga distancia Que hacen daño En área Un super rayo Que te penetra Y te deja 10 kilómetros Bajo tierra Ese personaje Es fantástico Es fenomenal En serio Cuando lo vi En el trailer Nunca me imaginé Que fuera a ser Tan bueno Pero es que Me ha dejado Loco Y me ha dejado Realmente con la boca Abierta Un personaje Que realmente Vale muchísimo La pena Subir Tanto 6 estrellas Como Para tier 2 La verdad No me voy a arrepentir De haberlo subido Excelente Personaje 37 segundos Lo ¿Cuánto habrá hecho En la otra misión? Tampoco me acuerdo Pero aquí se me ocurre Un meme Güem te dicen Estoy sola en casa Y ahí voy 37 segundos Que gracioso Realmente Tengo que Empezar a mejorar Mis chistes Porque a mi Me da tanta pena Ajena Como ustedes Escucharnos Pero si Si has llegado Hasta esta parte Del video Déjame te felicito Eres un fiel Seguidor Un fiel Personito Un fiel Dragoncito Una fiel Dragoncita Pero que Que me estás diciendo Todavía no te has Suscrito Ni has dado like Que 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 A ver te doy Te doy aquí 5 segundos Para que le des like Y te suscribas al canal Muy bien Perfecto Tienes un 10 Aprobaste el examen Gracias por suscribirte Y darle like Y ahora también Si lo compartes Pues mucho mejor Evidentemente Vamos a probar A Ciclope En asedio de villanos Y como pueden ver El chaquetón Solamente se nos aleja Hasta que Pues nos cancela La habilidad Muy bien Perfecto Me encanta Me fascina No otra vez Nos canceló La habilidad Pero como pueden ver Es técnicamente Casi intocable Claro Si se utiliza De manera adecuada La habilidad Porque luego llega El parguelita Y se va alejando Y pues cancela La habilidad Lo cual no es tan Nada divertido Pero es que vean Hace un Un buen daño Posiblemente El contra Que tenga Es que no todas Sus habilidades Lo ayudan A esquivar Y pues ya Yo creo que son Los puntos negativos De Ciclope Pero En general Un personaje Muy chido Un personaje Con el cual Te vas a divertir Jugando Un personaje Con el cual Vas a decir Madre mía Willy Pero que haces aquí Compañero Evidentemente No lo voy a matar Quiero mi recompensa No Los trenes Lo van a matar Quiero mis recompensas Así que Les doy un cortecito Y ahora nos vemos Ha llegado el momento De descubrir Si Ciclope Tier 2 Es capaz de tumbarse A Corvus Glaive Ya vieron que nos dan Ignorar esquiva Y ya vieron que también Le costó bastante Bajarse las primeras vidas Entonces Esperemos que Se nota Si se nota Bueno Si le das mejor Pues Realmente Si se nota Como pueden ver Evidentemente Se nota El ignorar esquiva Que gana con el Tier 2 Vean nada más Vean nada más Vean nada más Que chulada Que chulada Oh Se lo reventó Eso es como Un orgasmo visual La verdad Muy bien Ciclope Tú muy bien Aquí es cuando Realmente Valoras haber subido A un personaje Que luego Pues te sientes tú Muy bien contigo mismo De haberlo subido Porque sabes que Realmente valió la pena Vean nada más Vean nada más Se lo hace Se lo hace Mátalo 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 Brutal Hasta mi amigo Metálico Dice brutal Increíble Fantástico Wow 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 Realmente Me ha impresionado Bastante Realmente Se lo recomiendo A todos Sé que posiblemente No sea un personaje Muy sencillo De sacar Pero Realmente Échenle ganitas Traten de De farmearlo Porque realmente Ustedes están viendo Que Es un excelente Personaje Y ahora mi pregunta Será Cíclope será capaz De pasarse El evento De doble jefe Mundial Yo creo que sí Realmente Con lo que estoy viendo Jugando con un poco Más de cabeza Yo diría Que sí Se lo puede hacer Realmente No creo que se pueda Bajar al infinito Solo Como Spiderman Pero Yo creo que Un gran daño Al infinito Posiblemente Si le logramos hacer Entonces igual Algún día Lo podemos probar Pero en general Un excelente Personaje Bueno ya muerte Eso que te dejó Eso que te quedó De vida Fue bastante Patético Pero bueno Wow Sin palabras Realmente Un personaje Que recomiendo Mil por mil Y pues Bueno Espero que les haya Encantado Este video Realmente Fue bastante Corto Realmente Termino Todas las misiones Con una velocidad De Fum 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 A eso me refiero Que fue Rápido Y pues Nada Si te sorprendió Este personaje Deja Deja tu like Eso es Si o si Si llegaste Hasta esta parte Del video Comenta O deja En los comentarios Rayito Ojo de rayo No No Eso 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 No Eso No Mejor Deja en los comentarios El pro Si Si Deja en los comentarios El pro Si yo veo En los comentarios El pro Sabre que llegaste Hasta esta parte Del video Sabre que acabas De ver Uno de los personajes Más rápidos Para pasarse Las misiones De historia Realmente No se si es el más rápido Que se ha podido pasar La misión de reina De los que he subido Al canal Pero yo creo que Si tengo que hacer Un top 3 Yo creo que es de los más rápidos De los que se ha podido pasar Esta misión Tanto en tier 1 Como en tier 2 Es que es brutal Brutal El ciclope Entonces espero que les haya Encantado Deja tu like Comparte este video Con todos tus amigos Alrededor del mundo Y suscríbete A este hermoso canal Que ya estamos Nada de llegar A los 3500 dragoncitos Y con su ayuda Vamos a poder llegar Incluso Hasta Lo más lejano De todo el universo Entonces Muchísimas gracias A todos Recuerda que también Tienes mis redes sociales En la descripción Tanto mi facebook Como mi twitter Y el grupo de dragoncitos Que ya somos Como 200 miembros Más o menos Entonces Un saludo Y un besito a todos Ay Y no me puedo ir De este video Sin presumirles Mi puntaje En batalla de alianza Porque todos me preguntan Dragón ¿Cuánto haces En batalla de alianza? Pues queda un día Para que se termine El reinicio Y tengo 1700 Un millón Se Y tengo Un millón 709 mil Entonces Posiblemente Puede llegar A los 2k Lo voy a ver Mañana Pero ahora si Yo me despido Soy SirDragon Tienes mis enlaces En la descripción También vas a tener Enlaces con publicidad Porque quiero organizar Un sorteo En el momento En el que me paguen Organizaré un sorteo De tarjetas google play O de una tarjeta De app store Para que te puedas Comprar Cualquier cosa Que se te pegue la gana Así que ve y salta Los enlaces De publicidad Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós A ver si llegamos A 100 likes Perros Adiós 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 Adiós